Y los tachos a un típico se le va a ir a A mí, a su nombre ¡Eso hermano! ¡Eso hermana! Cuírenme a mí, a quien llamaba Cuírenme a mí, a quien llamaba ¡Ay, tengo a mí, a esa tachos a un típico se le va a ir a ¡Ay, tengo a mí, a esa tachos a un típico se le va a ir a ¡Ay, tengo a mí, a esa tachos a un típico se le va a ir a ¡Ay, tengo a mí, a esa típico se le va a ir a la 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 típico se Y si su pueblo empieza a orar, el Señor responderá, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Y si su pueblo empieza a orar, el Señor responderá, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Y si su pueblo empieza a orar, el Señor responderá, va bajando la gloria de Jehová. Y si su pueblo empieza a orar, el Señor responderá, va bajando la gloria de Jehová. ¡Aleluya, Jesús nos salve! ¡Aleluya, Jesús nos salve! ¡Ven y adiós! ¡Aleluya, Jesús nos salve! ¡Aleluya, Dios nos salve! ¡Aleluya, Dios nos salve! ¡Aleluya, Jesús nos salve! ¡Nos salve! ¡Felicitor sí, comece! ¡Ey cu Gracias.